Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer capirotada y te voy a ir contando un poco su historia. Vamos a presentar los ingredientes. Vamos a necesitar un queso fresco. Yo voy a usar este de esta marca en mexicanos, casero. Es de 10 onzas. Voy a usar 4 manzanas. 4 manzanas pequeñas, medianitas, no muy grandes. Depende de cómo tú tengas en casa, ahí te das una idea, porque esas no son muy grandes, son pequeñas. Vamos a usar 2 copas de pasas. Vamos a usar 2 copas de pasas. Vamos a usar 2 copas de cacahuate. Vamos a usar 2 plátanos. Vamos a usar 1 copa de coco. Y vamos a usar pan. Pan, bolillo ya cortadito y deshidratado. Este ya está listo, así lo venden en las tiendas, pero en caso que no lo tengas. Y tengas por ahí unos bolillos, córtalos y déjalos secar de un día para otro. O déjalos así en una mantita por unos 2 días y se van a hacer duritos. Y mira que te van a quedar igual que estos. Entonces, vamos al procedimiento. Para lo que es la miel, vamos a utilizar un tomate pequeño, una varita de canela, una estrella de anís, 3 clavos y 4 piloncillos. Vamos al procedimiento. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en una olla con 3 botellas de 16 onzas. 3 botellas y media en la ollita. Y vamos a agregar los 4 piloncillos. Vamos a agregar la estrella de anís, vamos a agregar el tomate, vamos a agregar la varita de canela y vamos a agregar los 3 clavos. Y vamos a ponerlos a hervir para que se diluyan los piloncillos y agarren el sabor de las especies con el tomate, vamos. Y aquí ya en aceite caliente vamos a ir agregando el pan con mucho cuidado, que no se vayan a quemar. Y lo vamos a dorar poquito, a pasarlo por el aceite, ya está caliente. Esta es la receta de mi familia y es la manera en que la hacemos y se las estoy dejando a ustedes también para que lo, si no saben hacerlo de alguna manera, pues esta es alguna de ellas. Porque hay muchas y diferentes maneras de hacerlo y de diferentes capirotadas. En diferentes partes de México lo hacen diferente. Así que esta es una de las formas que se hacen en Coahuila. Y así de esta manera ya doradito se pasa a escurrir. Y así se va sacando, poco a poquito entra y sale. Hasta terminar toda la cantidad de pan que vas a poner. Entonces vamos a hacer con todo así de esta manera. Bueno y ya cortamos todo. La manzana las cortamos en medias brunas. Los plátanos en rodajita. Sacamos ya los cacahuates, las pasas, el coco, el queso así en rebanadas. Y pues ya está el pan dorado y listo para empezarse a acomodar en la olla. Lo vamos a acomodar en la olla. Vamos. Bueno y ya tenemos aquí la olla y vamos a empezar a agregar poco a poquito las capas de la capirotada. Primero va a ir una capa de pan. Y detrás de la capa de pan va a ir la manzana. Y la vamos a acomodar así de esta manera. Y vamos a ir poniendo otra capita arriba de la capa de manzana, la capa de plátano. El pan significa el cuerpo de Cristo. Acuérdense que la capirotada es que se representa la cuarentena y es tiempo de penitencia. Entonces aquí va representada la capirotada del cuerpo de Cristo. Primero va la manzana y después va el plátano. Y después del plátano va a ir queso blanco. El queso representa el manto que murió a Cristo después que murió en la cruz. Entonces aquí va el queso. Y después de aquí va a ir una capita de cacahuates. Así de esta manera. Y va a ir otra capita de pasitas. Y después de esta capita va a ir la capita de coco. Y aquí vamos a ir a hacer la siguiente capa que viene siendo lo mismo que hicimos ahorita. El pan, la manzana, el plátano, el queso, las pasitas, el coco y los cacahuates. ¿Entendido? Entonces así vamos a ir terminando de rellenar nuestra olla. Vamos. Una pausa y regresamos. Bueno, y cuando ya está nuestro dulce listo, lo que es el piloncillo con las especies y el tomate. Les voy a decir que le agregué otro piloncillo porque me gusta dulce. Esa es tu opción si le quieres agregar azúcar, café de la oscurita. O le quieres agregar otro piloncillo en caso que te guste dulce. ¿Entendido? Entonces vamos a pasar a colar. Lo colamos muy bien. Y esto lo vamos a usar para bañar la capirotana. Recuerda que el dulce de piloncillo con estas especies de tomate significa la sangre de Cristo. Vamos. Bueno, y ya tengo listo aquí el piloncillo. Y vamos a ir bañando poco a poquito la capirotada. Y como les iba platicando, para la capirotada no tienes que buscar mucho, pues es un pozo el típico en muchos estados. Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Revolión. Si hay algunos lugares en donde lo preparan, ahí es en esos lugares. Este postre es más antiguo de lo que más, de lo que menos te imaginas. El culinario. Pues sus orígenes se remontan al Imperio Romano. Alrededor del siglo IV. Pero antes lo hacían con pan, agua y con vinagre. Y con pepino, con pollo, con alcancurras y vísceras de pollo. Entonces, le llegaron a cambiar los nombres. Cuando llegó a España, se llamaba de otra manera y así. Pero el pan representa el cuerpo de Cristo. La sangre, el piloncillo, significa la sangre de Cristo. El queso representa el mato con el cual sepultaron a Jesucristo. Y lo que son las especies y los clavos son los dolores que sufrió Jesucristo. Los tres clavos que tuvo Jesucristo. Por eso son tres clavitos. Entonces, ya sabes por qué. Este es un postre que se hace en tiempos de cuarentena. De la cuaresma, perdón. Y son tiempos de penitencia. Es tiempo de recordar todo lo sufrido que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por nuestra salvación. Espero que lo hagas. Y que mira que ves que fácil es. Así ya. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a ponerlo a coser. Y al rato nos vemos. Lo vamos a poner a la lumbre. Tapadito. Por unos 30 minutitos. Y ahorita te lo voy a mostrar. Cómo quedó. Pues muchas gracias. Dios te bendiga. Hazlo ya. Lo vamos a poner por unos 30 minutos. A mecha bajita. Así que ya sabes. Vamos. Bueno. Y así nos quedó nuestra rica capirotada. Mmm. Qué delicia. Mira. ¿Ves qué fácil es? Hazlo ya. Gracias por acompañarme en todo el video. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a tu negocio. Dios bendiga tus manos. Gracias. Suscríbete. Hazlo ya. Mmm. Qué delicia. Mira. Qué ricura. Quedó suavecita, suavecita. Con ese dulce tan rico. Con el quesito. Con sus manzanas. Mmm. Con sus plátanos. Qué delicia. Mmm. ¿Gustaste? Gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga a toda tu familia y a ti también. Gracias. Te invito a que la hagas. Suscríbete. Opina. Comenta. Ponme like. Ponme like. Muchas gracias. Hazlo ya. ¡Gracias!